Seguimos con más, Odili Vargas, ya estamos listos en el segmento consulta con el especialista para hablar de un tema muy interesante, signos de alerta de enfermedades renales. Los riñones son bastante frecuentes que en nuestro país le den problemas a la mayoría de la población, insuficiencia renal, infecciones urinarias a repetición. En fin, hoy vamos a hablar de esto con Julio Martínez de Clínica de Medicina Oriental que nos acompaña y nos va a hacer una demostración también de un tratamiento que les puede ayudar mucho en esto. Bienvenido Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias Jocelyn, siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el tema de problemas renales es un tema bastante común en la población nicaragüense. Muchas veces nuestro cuerpo nos comienza a avisar de que estamos teniendo ciertos problemas y pasan de ser percibidos, porque la mayoría de la población no conoce cuáles son los primeros síntomas de alerta que estamos teniendo un problema a nivel renal. Entonces hoy vamos a estar dando a conocer algunos síntomas bastante comunes para comenzar a sospechar de que estamos teniendo problemas renales. ¿Cuáles pueden ser esos? Ok, primero que nada acordémonos que la función de los riñones es eliminar los desechos de nuestro organismo, principalmente las toxinas. Cuando esto no ocurre comienzan a haber acumulación de toxinas en nuestro organismo y el cuerpo comienza a dar a luz o señales de este tipo de padecimiento. Por ejemplo, aquellas personas que de repente están tranquilas y comienzan a ver erupciones en la piel o problemas de alergia sin ningún motivo o sin ninguna razón. Entonces ya esto puede ser un síntoma de que estamos teniendo algún problemita a nivel renal. También comienza a haber eczema, que esto puede haber pústulas en la piel o incluso llegar a inflamación tanto en los miembros inferiores, o sea en las piernas, como en las manos. Y también dependiendo del grado que vaya teniendo, también puede acumularse un poco de agua en la cavidad abdominal, incluso en los pulmones. Lo que llamamos retención de líquidos. Retención de líquidos. La retención de líquidos es más marcada a nivel de los miembros inferiores, a nivel de las piernas. También las personas por lo general en la mañana sienten náuseas o ganas de vomitar sin ningún motivo aparente. Comienzan a haber mareos, la fatiga, el cansancio. También es señal de que estamos teniendo problemas renales. Otros síntomas que también no los logramos diferenciar adecuadamente es aquel sabor metálico en la boca. El sabor metálico en la boca se debe a que nuestro cuerpo se está llenando de bastantes toxinas. La mayoría de las personas conocen los síntomas comunes. El dolor a nivel lumbar, aquella sensación de ardor al orinar, la sensación de que vas a orinar y no vacías completamente la vejiga que quede esa sensación como que no terminaste completamente de orinar. Pero estos otros síntomas también son muy importantes. ¿Y en quién es más frecuente, Julio, este problema? Ok, va a depender mucho. Entre los 20 y 40 años es más frecuente en mujeres. Debido a que la uretra queda más cerca, entonces, ¿qué pasa? Es más susceptible a las infecciones principalmente por el helicobacter, perdón, por el cherichia coli, por la cercanía que hay entre el ano y la vagina. Por otro lado, ya a partir de los 40 para adelante, lo más susceptible son los hombres. ¿Qué pasa a partir de los 40 años? La mayoría de las personas nos volvemos resistentes a los síntomas o tolerantes. Tenemos un grado de tolerancia bastante grande. Ya lo vemos normal. Ya lo vemos normal y no podemos diferenciarlo. Julio, yo quisiera preguntarte algo. Cuando decimos me duelen los riñones, en realidad duelen los riñones y si acaso duelen, ¿en qué parte se focaliza el dolor? Ok, vamos a hacer una demostración de acupuntura. El doctor Caballero va a poner los puntos de acupuntura. Cuando estamos hablando de dolores en los riñones, podemos diferenciar dos tipos de riñones. Perdón, dos tipos de dolores. El que es localizado en esta zona de acá puede estar asociado principalmente por leves infecciones o infecciones graves que ya se llama piel o nepritis. Aquí puede ocurrir una insuficiencia renal aguda. Hay que diferenciar la insuficiencia renal aguda con la insuficiencia renal crónica. Ya en la insuficiencia renal crónica ya hay un daño irreversible en los riñones. En la insuficiencia renal aguda hay un daño que está ocasionando en el riñón, pero es principalmente por alguna bacteria o alguna infección que esté pasando. Ahora, cuando el dolor se localiza en esta zona y se irradia hacia la parte interna, podemos sospechar, hacia la parte interna buscando la ingle, podemos sospechar de posibles cálculos renales, que es uno de los síntomas más comunes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en clínica de medicina oriental? Principalmente cuando está el dolor localizado. Ponemos puntos de acupuntura, las agujas de acupuntura, la demostración la va a hacer el doctor Caballero. Esto prácticamente tiene doble función. Primero, controlar el dolor, que es lo más importante. Y segundo, cuando hay cálculos renales, la acupuntura hace una dilatación en los ureteres para ayudar a que el cálculo sea expulsado. Sin necesidad de una cirugía. Esto también va a depender del tamaño del cálculo. Ok, tenemos una llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. Recuerda, puede ganar consultas gratuitas. Le escuchamos. Hola, buenos días. Bienvenido, Caballero. ¿Cuál es su consulta? Bueno, mi consulta es que yo presenté un dolor en la parte de atrás de la nuca. Entonces, pues yo quería saber si me podía regalar la consulta porque pues iba a consulta y el doctor me dice que es punto de estrés. Pues es un dolor intenso y que de ser la nuca no lo puedo tener ni mucho para abajo ni mucho para arriba porque el dolor ahí está. ¿Ha tenido algún trauma o es aparentemente sin razón el dolor? No, de repente. Que como mi trabajo es bien fuerte, entonces yo lo leí, 34. Regálenos sus datos a lo interno y le vamos a obsequiar la consulta, por supuesto. Claro que sí, no tiene nada que ver con el tema, pero sí lo vamos a atender perfectamente. Por supuesto que sí. En este caso, Julio, se realizan estos procedimientos cada cuánto y si en realidad son meramente paliativos para el dolor, también pueden llegar a abonar a la cura de una enfermedad o de una infección, de un cálculo como nos decían. Vamos a hablar en términos generales. Esto, lo que es la acupuntura como tal, en el momento de la crisis va a ayudar específicamente para calmar el dolor. Eso es efectivo, eso lo damos por hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cálculo renal, es un proceso para poder ayudar a eliminarlo. Muchas veces normalmente utilizan diuréticos para estimular la evacuación de orina y por ende estimular la evacuación del cálculo o dilatadores de la uretra. Entonces, nosotros utilizamos la acupuntura como un dilatador uretral y utilizamos suplementos basados en cranberry, manzana, podemos utilizar incluso la colecaballo con el yantén, porque tienen propiedades diuréticas, antiinflamatorio y analgésico que van a ayudar incluso a disolver el cálculo y que salga en forma de arenía. Evitando así principalmente lo que es la cirugía, que muchas veces la gente es a lo que más le teme. En el caso de la retención de líquido, el doctor Caballero está poniendo puntos de acupuntura en los pies. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos puntos? Aquellas personas que se sienten los pies inflamados, que cuando se tocan y queda hundido el dedo, por lo general eso es un indicador de que hay retención de líquido. O la piel está brillante, entonces también hay retención de líquido. Entonces, esos puntos le van a ayudar específicamente para eliminar ese líquido que se encuentra almacenado, principalmente porque el riñón no está haciendo su función. ¿Cuántas sesiones pueden haber cambios? Estamos hablando de tres a cuatro sesiones principalmente para darle chance a que trabaje. Ahora, si son infecciones urinarias, también la acupuntura eleva el sistema inmunológico, pero del riñón regula la función renal para trabajar. Y utilizamos también medicamentos o antibióticos naturales que le van a ayudar para ese padecimiento. Bueno, Julio Martínez, gracias por habernos acompañado. Este tema también es de cara a la prevención. Para aquellos televidentes que nos están viendo, tus conclusiones y recomendaciones, para que si tienen ya algún problema, vayan, acudan al médico y también la ingesta de agua, me imagino que es importante. Sí, la ingesta de agua es bastante importante, por lo menos se tiene que beber de dos a tres litros diarios, pero hay otro síntoma que se me olvidó, es muy común y la mayoría de las personas lo notan. Cuando van a orinar y el hecho es que saquemos bastante espuma en la orina, aquí hay una señal de que estamos consumiendo demasiadas proteínas, pero también puede ocasionar un daño renal. Entonces, aquí es donde debemos de decir, hombre, voy a hacerme un examen general de orina o un cultivo para así ver los valores y ya ir preparado donde el médico y así poder hacer un mejor diagnóstico. O sea, también en ese caso los análisis en sangre y en orina. En sangre y en orina son muy importantes, principalmente en el cultivo para determinar qué tipo de bacteria hay. Y en el examen general de orina, pues para poder identificar si hay nitrito, en el caso de los cálculos renales, si hay proteína, si hay sangre en orina, o a ver si es demasiado ácida la orina o demasiado ácida. Y en sangre el de creatinina para ver cómo funciona nuestro riñón. En sangre, el de creatinina, pero también... ¿Esto se tiene que hacer en ayunas, Julio? Sí, pero también el de creatinina se puede hacer por medio de orina. Entonces, no hay ningún problema con eso. Tiene que ser en ayunas porque se ven alterados los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!